Música Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí en Mosillo Es una, será que el primer día que Gamer recibió con los brazos abiertos Y creo que este año no es la excepción Estoy otra vez aquí con muchas ganas y deseos de ayudar al equipo ¿Para cuándo esperas ya estar jugando con Naranjeros? Bueno, este, el plan mío es de empezar a jugar el sábado Si no hay, no pasa otra cosa, es el plan a seguir, empezar a jugar el sábado El equipo está jugando muy bien, está muy bien armado, el equipo muy bien dirigido Y pues, creo que trae una gran disponibilidad a todo, tanto Omar como todo su cuerpo técnico De darle a esta bella afición a otro campeonato Puede ser mi última temporada, a lo mejor no es, pero te digo, yo creo que quiero que sea mi última temporada Y quiero irme con un campeonato Creo que sería una gran forma de retirarte del béisbol con un campeonato Pues primero que nada, un saludo muy afectuoso a toda esta bella afición que siempre nos ha apoyado incondicionalmente Y pues, que sigan apoyándonos, que sigan apoyando al equipo Yo creo que nosotros, cada vez que nos ponemos un uniforme Lo hacemos con muchas ganas y deseos de cumplir con todos ellos Y brindarles un espectáculo Brindarles el espectáculo que se merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!